... Les hemos convocado para presentar los actos en honor al santo patrón de esta ciudad... ...de Ico de los Vinos San Marcos Evangelista. Y bueno, toda presentación, toda fiesta en honor a nuestro patrón de San Marcos... ...sabiendo que estamos dentro de un marco muy especial con muchas limitaciones... ...pero que no podemos renunciar los icodenses a celebrar la festividad de nuestro patrón... ...y todo lo que supone además San Marcos, ¿no?, con el Ico de las tradiciones... ...el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas conserva. Cualquier acto, cualquier fiesta necesita, cualquier homenaje necesita... ...pues un cartel, una programación también, pero un cartel. Yo quiero agradecer a la icodense, a Cati León, una profesional, fotógrafa... ...que haya aceptado la invitación desde el Ayuntamiento para que... ...elaborar con sus técnicas, con su habilidad, con su profesionalidad... ...pues ese cartel, ¿no? Así que, Cati, muchísimas gracias. Pero decir que, bueno, fue un poquito complicado al principio cuando me lo encargaron... ...porque dije, relacionamos a San Marcos con traiciones, con fiestas... ...y pensé, yo digo, bueno, ¿y ahora? Pues nada, ahora más que nunca... ...pues relacionarlo con lo religioso, porque es lo más importante ahora... ...y las fiestas, sobre todo, imposibles de hacer. Le he dado un segundo término a las fiestas, pero bastante segundo término. Pero no dejar de nombrarlas, porque al final siempre son nuestras bares. Y nada, muchas gracias. Pero es verdad lo que dice Cati, que hay un segundo plano, obviamente... ...pero que nadie dude, porque sí que vamos a celebrar ese icod de las tradiciones... ...de otra forma distinta, en el teatro municipal, dentro, con los protocolos COVID... ...no va a haber paseo de las tradiciones, pero sí va a haber un documental... ...en el que se va a recrear, pues lo que es el icod de las tradiciones... ...y el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas conserva. A partir del lunes 19 de abril, por tanto, celebraremos un quinario... ...cinco días de preparación, a las 19 horas de la tarde... ...con la celebración de la Eucaristía, previo, como siempre, al rezo del Rosario... ...y a la oración de la tarde, siempre con la posibilidad de reconciliarnos con Dios... ...a través del sacramento de la confesión. En cada uno de los días reflexionaremos sobre algún tema en concreto... ...que nos ayude a preparar nuestros corazones para el gran día de nuestra fiesta. La víspera de San Marcos, celebraremos, como dije antes, la Santa Misa... ...en honor del santo hermano Pedro, al cumplirse 19 años de su canonización en Guatemala. Donde me consta, muchos icodenses estuvieron presentes en esa celebración... ...el 30 de abril de 2002 y pudieron recorrer los lugares donde este santo canario realizó una ingente labor caritativa. No en balde, se le llama el apóstol de la caridad. A continuación de esa celebración eucarística, tendremos la ocasión de venerar una vez más su santa reliquia. Ya el domingo 25, el repicar de las campanas a primera hora del día, nos anunciarán la festividad litúrgica de San Marcos... ...patrón de la ciudad del Drago, secretario y hombre de confianza de San Pedro. La celebración solemne de la eucaristía tendrá lugar, como siempre, al mediodía a las 12. En el presente año, cae en domingo, que es, como saben, el día en el que la comunidad cristiana celebra el Día del Señor. Todo ello, claro está, siguiendo, por supuesto, las normas sanitarias que ayuden a vivir una celebración... ...aparte de sanarnos por dentro, que evite también el contagio. Que sean días santos para todos. Que sean días en donde algo de Dios nos interpele por dentro. Que sean días, en definitiva, festivos. Que se estrechen lazos de fraternidad entre todos los icodenses, entre los hermanos de esta comunidad cristiana... ...que con gozo, un año más, en pandemia, va a celebrar a San Marcos Evangelista. Por supuesto, el saludo a todos, también en nombre del párroco de nuestra comunidad parroquial, don Rubén José Facundo García. Muy buenos días. El día 24, sábado, bueno, se celebra un acontecimiento deportivo muy importante, en el que ICO participa también... ...que es el Rally Norte, Rally Overcam, es la 37 edición del trofeo SICAR, campeonato valedero para el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Bueno, durante la mañana también, a las 10, presentación del matasello de las tradiciones, a cargo del grupo filatélico en numismático Drago. Será a las 10 de la mañana, en la calle San Sebastián. Ya por la... Bueno, y también en la mañana. Sabemos que ICO tiene cosas muy particulares, y una de las que tiene, vinculada a la gastronomía, a nuestra gastronomía, es el condumio. Y lo vamos a grabar, porque próximamente, pues, se celebrará Fitur, hay ferias de turismo, en las que siempre defendemos lo que son nuestras cosas particulares. También nuestro plato típico icodense, que es el condumio de conejos. Y bueno, lo vamos a grabar, porque obviamente queremos que se conozca en el mundo, en definitiva, a través de las distintas ferias. Esto será en la Plaza Luis de León Huerta, en las escalinatas del Ayuntamiento, a las 11 de la mañana. Y luego, por la tarde, uno... Ese sábado tendría que ser el ICO de las tradiciones, ¿no? Sería el paseo de las tradiciones. Lo hemos titulado, haciendo gala, y permíteme, Álvaro Fajardo, utilizar... Seguro que estarás muy contento, porque has venido insistiendo de que deberíamos utilizar, desde el punto de vista de promocionar, algo así como el ICO tradicionalmente. Y lo hemos titulado así. Escuchándote, llevaremos a cabo el estreno del documental Paseo de las Tradiciones, ¿no? El broche musical, a cargo de los solistas canarios, Candelaria González, Javier Hernández, Inmová García, Javier Alvelo e Iván Quintana. Es un documental que hemos preparado con toda la gente que hace posible, la gente de ICO de los vinos, que ha defendido históricamente, que ha mantenido históricamente el paseo de las tradiciones, pero todo lo que tiene que ver con las tradiciones en ICO de los vinos. No lo vamos a poder disfrutar en la calle, pero lo vamos a poder disfrutar en el Teatro Fajardo y también a través del streaming, de las redes sociales y de la televisión. Y, por supuesto, ese mismo día, el sábado 24, ya lo he dicho, es la celebración de la festividad del santo hermano Pedro aquí en la parroquia de San Marco. El domingo 25, ya lo he dicho, don Francisco, la solemne Eucaristía en honor de San Marco a las 12. Se podrá seguir por streaming y televisión también. Y en el Teatro Fajardo a las 7 de la tarde, el día mayor, si cabe la expresión, siempre recuerden a Foro Limitado, concierto de este magnífico grupo, Troveros da 7, 25 años, querida Cuba. El lunes 26, que saben, recuerdo que es festivo en ICO de los vinos, pues en el Teatro Fajardo por la mañana a las 12 y luego por la tarde a las 19 horas, primero tendremos por la mañana en el patio de la escuela juegos, leyendas y canciones populares y por la tarde muestra de folclore lo que da la parra, bueno, a través de la Escuela Municipal de Folclore. Y luego ya para terminar el mes de abril, el último día, el viernes 30, pues un acto que, bueno, también muy relevante, porque viene a conmemorar el 40 aniversario de la consecución de la Copa de Aliodoro Rodríguez López por parte de la Unión Deportiva y Codenses, será en el Teatro Fajardo, el aforo, obviamente, limitado. Y estos son los distintos actos que hemos preparado en honor de nuestro santo patrón. ¡Gracias!